Música Sanabamu kubur, lo que ensalohara, mi tingüinteles juni Arabe kukikikikarikara, lo que yusan te latar Salahamu, me hagan kubigit We belong kubur, lo que hay en paz en mi Si ayer, me hagan kubigit, te harakas ira Oh no Salahamu, me hagan kubigit We belong kubur, lo que hay en paz en mi Si ayer, me hagan kubigit, te harakas ira Música Oh no One at the moment, gonna look at you Study your place for me Don't wanna separate the you and me Let me stop long with you Oh Yeah, me hagan kubigit, we belong kubur, lo que hay en paz en mi Si ayer, me hagan kubigit, te harakas ira Ya no me llamo como ya hay paz en mí Si ayer me llamo como ya que te hará casera Si ayer me llamo como ya que te hará casera Si ayer me llamo como ya que te hará casera ¿Por qué?